Hey, ¿qué tal todos? Estamos acá en un nuevo video de Rodri14. Esta vez seguimos en el episodio en donde nos capturan. Teníamos la batalla contra Talbot. Extrañamente nos capturaron antes de lo que deberían habernos capturado. ¡Llega, llega! ¡No llega! Yo no quería ser capturado. Ron, ¡qué típico! Wow. No te vayas a caer, ¿eh? ¡La concha de calor, ah! ¡Ah, carajo! ¿Por qué se cae todo lo que toco? Ahora. A la salida. Muy bien, ahora sí. Vacío. Por supuesto, está vacío. Me gusta este... no sé cómo se llama el Raider. Yo a veces le digo sostén de armas. Porque sostiene armas, obviamente. Antes de irnos, definitivamente vamos a buscar tesoros. Eso parece un manubrio. ¡Oh, mierda! ¡Oh, diablos! ¡Qué carajo! ¡Un cementerio de barcos! ¿Dónde diablos estoy? En un cementerio de barcos. Mira este lugar. ¡Mierda! Aquí no pasa nada. Pero la pregunta es, ¿a dónde voy ahora? Esa zona queda muy cerca, ¿no? Sí. No, no, no. Ahí no llegó. Dudo que pueda llegar. Bien. Bien. Vamos progresando. Sí. Ah, sí. Por acá sí tiene que ir. ¡Suscríbete al canal! No me acostumbro Era muy obvio Te veo, amigo No te des vuelta No te des vuelta ¿Y tus armas? ¿Qué hijo de puta este? No tenía nada Carajo Muy bien No, mierda Wow, no creí que eran tan fuerte Wow, una torreta Lo perdí Me encanta el olor de propano a la mañana Al igual que el olor a tres por la mañana No, por acá no ¡Nos atacan! ¡Ja, ja! ¡Qué boludos! ¡Oh, carajo! ¡Mierda de karma! ¡Mierda de karma! ¡Mierda de karma! No, 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 no. ¡Iliota! Dale una paliza. ¡Hey, Drake! ¡Dale una paliza! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! Muy bien, Saleh. Estás por aquí en algún lugar. ¡Cómo odio esto! ¿Quién es esa mujer británica? ¡Demaga! ¿A quién le importa? ¡No! ¡Oh, mierda! ¡No! ¿Nos estás en contra? ¡A dónde! ¡Ah! 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 Esas correta y mierda. Parece que por el momento he perdido en el rastro Tengo que deshacerme de todos Voy a tener que cargármelos a todos desde acá, supongo Karma de mierda Tiene que haber munición en alguna parte Hay una forma, pero tengo que cargarme a piñas Y ser rápido Vení, hijo de puta Eso es lo que ganas por meterte con mi hijo Carajo Esto es lo que ganan por meterse Carajo Oh, carajo Evita fuego Evita fuego No No Es la bomba la que me mató Bien, al menos empiezo desde acá Oh, carajo La concha de su madre 30 bajas 30 bajas No 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 Se murió Solo hay una forma de comprobarlo Mierda Odio a estos hijos de puta Encima se murió Mierda 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 Vi uno bajar recién Estoy loco Me voy quedando sin balas Mierda 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 ¡Concha de la lora! Increíble Bien, tranquilo, todo se acabará pronto, todo se acabará pronto, todo se acabará pronto, no te vayas a caer ¿Pero qué carajos? ¿Está habilitado ese chabón o qué? Oh, ya entiendo el plan ¿Te prestarías esto? ¡Mucho mejor! ¡Carajos! No llego Por fin Es que en serio, en serio, adoro este escenario Esto no parece muy peligroso Oh, carajo No ¿Qué carajos? ¿Desapareció? Se lo atragó el vacío Oh, carajo Oh, carajo No No Sabía que había un escopetazo pero duro aparte Si No ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Alguien más? ¿No? Así me gusta. Bien. Esto no se ve peligroso. Para nada. Espera, esa es una idea. Sí. Genial. Tiene que funcionar. Espero que no me caigan a tiros mientras estoy por acá. Ahí hay un tesoro. Pero no sé cómo llegar. Lamentablemente voy a tener que dejarlo pasar. Como muchos otros tesoros seguramente fueron pasados. Cuidado, no bajes hacia lo loco porque te puedes caer al vacío. Quizás pueda conseguir ese tesoro si voy por acá. Muy bien, no mires hacia abajo. Bien. Solo tenemos una oportunidad. Oh, carajo, se ve justita. De vuelta en tierra firme. O barco firme. Un barco gigante. Oh, ¿para dónde ahora? ¿Qué carajos es esto del apocalipsis? Necesitaré una vacuna antitetánica después de esto. ¡Está aquí abajo! ¡Figílenlo! 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 No soy tan boludo Acabo de ver a uno por ahí ¿Qué carajo? ¿Por qué estaba debatiendo si ella es un error? No 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 Yo quiero esto No 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 ¿Por qué? ¿Por qué me atacan de todos lados? ¿Yo qué hice? No 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 Bien, ¿dónde está la torre de radio? Increíble vista Bien, hasta acá vamos a dejar el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si es así, denle like No olviden suscribirse Y de lo posible Compartir Espera, no, me varié Suscríbanse si son nuevos Y hasta la próxima Adiós